Bien, ya sabemos lo que es una fracción Recuerden que una fracción es un entero dividido en varias partes Y de esta misma manera repartido También ya aprendiste que partes conforman una fracción Recuerda que está dividido en dos partes En la parte de arriba está un numerito A este número se le llama numerador Y nos indica el número de partes que vamos a tomar Que vamos a colorear, que vamos a comer O como lo quieran definir Y en la parte de abajo se encuentra el denominador Que es el número de partes totales e iguales Que vamos a dividir uno o más enteros También ya aprendiste que las fracciones se pueden sumar Se pueden restar, multiplicar y dividir Pero dependiendo, si tienen el mismo denominador Ambas fracciones las puede sumar de una manera o de otra Por ejemplo, si son con el mismo denominador Solamente los dos numeradores se suman Y el denominador se pasa igual que los otros Pero cuando son de diferente denominador Se hace la multiplicación cruzada Es decir, multiplicamos el primer numerador Por el segundo denominador Y el segundo denominador por el primer numerador Para sacar dos resultados en la parte de arriba De la siguiente fracción Y para sacar el denominador Tenemos que multiplicar los dos denominadores Finalmente se hace una tercera fracción Que será la definitiva Que sería sumar los dos resultados Que nos dieron en la segunda fracción Y pasar el denominador que nos dio en la segunda fracción Pero bueno, el día de hoy toca ver el tema de fracciones equivalentes Equivalencia se refiere a igual Son sinónimos, equivalente e igual Bueno, ¿qué son las fracciones equivalentes? Son aquellas fracciones que, aunque se vean distintas Valen lo mismo Por ejemplo ¿Qué pesará más? ¿Un kilo de piedra o un kilo de algodón? Seguramente dijiste que el kilo de piedra pesa más Pues déjame decirte que no Estoy hablando de un kilo Un kilo de piedra Pues son mil gramos Y un kilo de algodón son mil gramos Se ven diferentes, sí Porque el algodón a lo mejor lo tendremos que llenar Un costal para juntar un kilo Y con una simple piedra podemos juntar un kilo Aunque se vean diferentes Pesan lo mismo Es decir En peso son equivalentes Son iguales Con las fracciones pasa algo similar Por ejemplo Dibuja en tu cuaderno un medio Ahora Ponlo también con fracción Bien Ahora dibuja dos cuartos Y ponlo también con fracción Si lo dibujaste como si fuera chocolate Seguramente habrás notado Que iluminaste o pintaste la mitad De ese rectángulo En ambos casos Pero ¿Por qué sucede? Porque son equivalentes Eso es equivalencia Eso es equivalencia Pero no hay aceptación Así que si fuera chocolate